No dejes que tu idea o negocio se hunda por la falta de recursos financieros. En el Ecosistema de Cultura Financiera de la Semana Nacional del Emprendedor, puedes obtener asesoría y acceso a opciones de crédito y capital. En el INADEM, pensando en ti, reunimos a las principales instituciones financieras del país en un solo lugar. Bancos comerciales, de desarrollo, intermediarios financieros, fondos de capital y de fomento. Queremos brindarte las soluciones financieras para que tu proyecto avance viento en popa. Navega a semanadelemprendedor.gov.mx y regístrate ya. Semana Nacional del Emprendedor, 5 al 10 de octubre. Expo Bancomer Santa Fe.